Hola, soy Milagro y soy de Granada. Y mi filósofa que más me gusta es Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría fue una filósofa matemática astrónoma griega. Tenemos estudios de ella, de geometría, de álgebra y de lógica. Además, inventó el densímetro y mejoró el astrolabio. Fue maestra y en su escuela tuvo alumnos que luego fueron altos cargos de la sociedad. En su escuela había tanto paganos como cristianos, pero luego fue asesinada por un grupo de cristianos.